Es martes de video y hoy les revelaré por qué se retrasan los vuelos, pero antes suscríbanse al canal y activen sus notificaciones. Continuamente escuchamos que vuelos alrededor de todo el mundo se retrasan, pero la mayoría de las veces no sabemos todo lo que hay detrás de esto. Por eso hoy les voy a explicar algunas de las razones por las cuales su vuelo se puede retrasar. Existen varias razones que pueden causar un retraso. La primera son las causas técnicas. Un avión hace varios vuelos por día, por eso se aprovecha el tiempo que hay entre un vuelo y otro para llevar a cabo inspecciones técnicas. En algunas ocasiones se hacen intervenciones mecánicas y dependiendo de la complejidad de estas es el tiempo que hay que esperar. Otra razón es el reabastecimiento del avión. Cada vez que el avión toca tierra necesita reabastecerse de gasolina y de la comida que se dé en cada vuelo. Y bueno, también le tienen que hacer el servicio de limpieza. La tercera causa es el tráfico aéreo. Nunca vamos a ver una fila de aviones en el cielo, pero imagínense que diariamente salen 93.000 vuelos de todo tipo por todo el mundo. Estos 93.000 vuelos no salen de manera simultánea, pero muchas veces las rutas coinciden. Todo esto es regulado por la Organización de Aviación Civil. Pero imagínense lo complicado que es organizar los vuelos, aterrizajes, despegues de las aerolíneas de todo el mundo. Y eso se pone más complicado cuando los aeropuertos son tan concurridos como el John F. Kennedy en Nueva York o como el Benito Juárez en Ciudad de México. La última razón más común de retraso es el clima. La lluvia, la nieve y la niebla no solamente le dificultan la visión al piloto, sino que también afectan las actividades en la pista. Y lo más importante es la seguridad de todos. Incluso si el clima es muy malo, se pueden llegar a cancelar los vuelos. Pero es muy importante que sepan que todo esto es por su seguridad. Es muy importante que cuando hagas tu reserva dejes algún teléfono o mail de contacto para que la aerolínea pueda comunicarse contigo en caso de cualquier cambio en tu vuelo. Pues espero haya resuelto todas sus dudas. Por favor, suscríbanse al canal, activen sus notificaciones y nos vemos el próximo martes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!